El rotulado de autos con vinil adhesivo es uno de los mejores trabajos que puedes hacer con una plotter de corte y en este video te mostramos lo fácil que puede ser el procedimiento. Depende del tipo de auto, el estado de la pintura y el área donde se trabajará. Este proyecto nos tomó alrededor de 3 horas todo el proceso. Si estás pensando en emprender tu propio negocio y no estás seguro en qué invertir, una plotter de corte es una buena opción ya que hay muchos productos que puedes hacer. En este proyecto utilizaremos 5 colores de vinil, aunque el que más usaremos es el color negro y el azul. Los otros colores solo son una pequeña parte del diseño. Para este proyecto utilizaremos nuestra plotter GravTech CS6060 que es de 24 pulgadas y el tipo de material será nuestro papel Transfer Art Tape Clear Choice AT75.1 y el Art Tape Clear Choice AT65 y el tipo de vinil adhesivo, el Oracle 651. Ya vamos a empezar a cortar nuestro vinil. Antes de cortarlo, asegúrate de alinearlo, sobre todo para proyectos grandes y de tener los parámetros adecuados ya que podría salirse del área de corte y se echaría a perder material. El color negro será la base de todo el diseño. Aquí ya casi termina de cortarse este color. Antes de rotular, vamos a limpiar el área con nuestra solución y un trapo suave para remover la suciedad y se pegue bien nuestra calcomanía y revisar cómo está la superficie que rotularemos y darnos una idea del tiempo que nos tomará. Para este proyecto utilizaremos nuestra solución Action Tag ya que combinaremos un segundo color. Ya vamos a depilar nuestro primer color mientras sigue cortando nuestra máquina de hacer dinero. Esta será la base de todo el diseño y para hacerlo fácil, agregamos las cajas de depilación como de costumbre y para evitar que se nos arruine si se nos llegara a pegar alguna parte del diseño sobre todo cuando no tienen más ayuda. También agregamos nuestras cajas de registro ya que combinaremos un segundo color. Aquí Saúl lo está haciendo solo, sin ayuda, como pueden ver. Bien, ya terminamos esta parte. Este es el segundo color que más usaremos ya que los otros colores solo serán una pequeña parte del diseño y usaremos solo algunos recortes que hemos guardado de otros proyectos anteriores. Separamos nuestro segundo color para seguir con la depilación. Aquí también le agregamos las cajas de registro ya que combinaremos con el color negro y como pueden ver, lo que retiramos en esta parte del diseño es lo que está dentro. Nosotros le llamamos un negativo. Dinos tú cómo le llamas o cómo le conoces. Esta capa de vinil quedará encima del primero y las letras se verán de color negro. Es por esta razón que le llamamos negativo y es por eso que las depilamos de esta manera para que se miren los dos colores combinados. Aquí ya agregamos nuestro papel transfer al color negro y utilizamos el Arc Tape Clear Choice AT75.1 y de esta manera le sacamos todo el aire posible para que no nos queden burbujas. Ya terminamos con el color azul y lo dividimos. En estas partes utilizamos el Arc Tape Clear Choice AT65 que es menos agresivo y como una parte del auto está un poco dañado no queremos que se arruine más la pintura. Ya casi terminamos de poner nuestro papel transfer en todo lo que es el diseño. Aquí ya solamente estas pequeñas partes y vamos a dividirlos. Bien, ya hemos terminado con el proceso de corte y preparación de nuestras calcomanías así que vamos con el proceso de rotulado. Aquí Saúl y Luis ya van a alinear la calcomanía y con la ayuda de nuestras herramientas y utilizando nuestra navaja de corte vamos a empezar de la mitad hacia abajo. Vamos a remover un poco de papel que sostiene al vinil y vamos a hacer la aplicación en seco. Y esta es la mejor forma que puedes evitar las burbujas. Primero nos aseguramos de aplicar desde el centro. Una vez que aseguremos esta parte aplicamos haciendo de un lado hacia el otro de manera que presionemos firme y de manera no muy lenta. Así evitamos las burbujas. Hasta ahorita todo va bien. Vamos a terminar esta parte. Y en unos minutos ustedes van a poder comprobar que uno obtiene mejores resultados cuando lo aplica de esta forma. Vamos a hacerlo con mucha precaución ya que estamos utilizando el cual es un poco más agresivo. A propósito es el AT75 Bueno, el Art Tape Clear Choice AT75 Simplemente de tomarse su tiempo Hacemos la aplicación en seco Otra cosa que pueden hacer si notan que la pintura se está empezando a caerse pueden aplicar antes de empezar a retirar tu transfer puedes aplicar un poco de solución Rapid Tag o Action Tag puedes aplicar un poco de esa solución y hace menos agresivo el retirar tu transfer y como ven no quedó ninguna burbuja Vamos a aplicar el siguiente color utilizando nuestras marcas de registros aunque en realidad podemos hacer la aplicación en seco pero queremos mostrarles la ventaja de utilizar la solución Rapid Tag aquí nos quedó un poco de residuo de papel y ahora Luis lo va a retirar no hay ningún problema a continuación vamos a cubrir nuestra calcomanía con nuestro Rapid Tag nuestra solución Rapid Tag y utilizaremos las marcas de registro para combinar el color y ahorita ustedes van a ver en acción primero alineamos un lado y después el otro y este no daña para nada la superficie o el adhesivo de tu vinil no lo va a dañar de eso no te tienes que preocupar tienes unos segundos en caso de que no quede bien tu vinil lo puedes reposicionar pero como ahí quedó solamente toma unos minutos para que puedas retirar tu transfer ya vamos a retirar nuestro papel transfer a propósito amigos les anunciamos que vienen cosas nuevas para miembros premium varias opciones que les recomendamos así que estén al pendiente o si también quieren unirse a ser miembros premium para que puedan utilizar nuestras calculadoras para sacar presupuestos en playeras en rotulado y otros beneficios más tenemos varias opciones solo ve al botón de join ahí te darán más instrucciones asegúrate de leer las membresías ya que cada membresía te da diferentes beneficios si quieren apoyarnos se lo apreciamos mucho y bueno así es como va quedando solo han pasado unos par de minutos y ya se puede retirar bien nuestro papel transfer pero si tienes problemas de que se despegue todavía puedes esperar un poco más otra de las razones por el cual utilizamos nuestra solución RapidTag o ActionTag es porque evita que se queden burbujas y también porque permite reposicionar la calcomanía cuando vas a combinar varias capas y bueno ahí quedó nuestro segundo color aquí vamos a aplicar el color gris solamente lo vamos a alinear así de reojo como decimos y nada más vamos a asegurarnos de que quede lo más centrado posible aunque aquí puedes tú utilizar en realidad las marcas de registro se facilitaría más pero queríamos mostrarles cómo puedes también si estás acarreado no tienes tiempo de estar agregando tus marcas de registro también es una forma siempre y cuando tengas como el contorno como aquí tenemos en la imagen facilita más o menos te indica dónde tienes que alinearlo eso es lo que facilita totalmente sin marcas de registro bueno vamos a hacer esta pequeña parte roja esto fue hecho con vinilo extra que tenemos ahí arrombado por eso recomendamos que no tiren sus extras siempre guardenlos porque serán útiles tarde que temprano esta es la última el último color que es el dorado bueno aunque ya estamos haciendo la aplicación se me olvidó mencionar sobre las herramientas no solamente el cutting knife ya miraron como lo usamos pero también los imanes aquí como ustedes pueden observar no utilizamos absolutamente nada de cinta de la cinta azul que normalmente usamos aunque claro para la sección de abajo si vamos a utilizarla pero al menos nos ahorramos bastante material y tiempo también si facilita mucho ahora vamos a seguir con lo mismo vamos a cortar el papel del medio y vamos a ir hacia abajo esto es la mejor manera para nosotros ya que somos varios en caso de que no notaron que somos como tres familia grande obviamente estoy siendo sarcástico estoy seguro que ya lo notaron verdad ya estás escribiendo ahí amigos ya tenemos cursos disponibles para los premium no sé si Saúl mencionó eso pero están agregando cursos para la Silhouette Camio que es una máquina que cuesta apenas 200 dólares tú puedes empezar un negocio de stickers claro para hacer este tipo de proyectos es mejor una más grande como la Pro de 24 pulgadas o incluso una Graph Deck pero también tenemos videos ahí de que les mostramos cómo hacemos los stickers o las manías como lo llames pegatinas puedes empezar con tu Silhouette Camio 4 que es una máquina de 12 pulgadas que cuesta 200 dólares en el día de hoy y lo mejor lo que me encanta a mí de la Camio es que aunque honestamente el Silhouette Studio no es el mejor programa para cuando se trata de diseñar logos desde cero voy a ser sinceros con ustedes no no es tal vez el más fácil o el más apto pero si te deja hacer bastantes diseños pero sin embargo el Corel Draw aunque es bastante caro pero ese es muy recomendable si el negocio ya cuando empiezas cuando crezca el negocio en conseguir tu Corel para cualquier portadora lo puedes usar con la Camio con la Grand Tech con la Titan incluso con la Cricket la hemos visto en acción pero bueno ya vamos a retirar nuestro transfer y como siempre les decimos haremos con cuidado lo que Saúl intenta y yo también voy a intentar de este lado tratar provecho de la mano de obra aquí ya estamos terminando la parte trasera del auto y como pueden ver Luis está cortando lo que es el papel transfer ya que el diseño queda en medio de la división de la puerta y tenemos que asegurar que el vinil quede por dentro para que no se despegue ahora retiramos con cuidado nuestro papel transfer para no despegar las letras que quedaron cortadas y como ven ahí va quedando después tendremos que meter hacia adentro las puntas del vinil que cortamos así para que no se vayan a despegar y bien quedó perfecto ahora ya vamos a retirar nuestras marcas de registro y con cuidado levantamos la orilla con esta herramienta de punta sin dañar la pintura y así quedó la parte trasera y bien amigos este es el resultado final díganos que les pareció se les hace fácil o difícil el proceso de rotulación y así como este muchos trabajos que hemos hecho con nuestra plotter de corte la GravTech CE6060 pero también es posible hacerlo con una Cameo 4 Pro este proyecto este proyecto que ves lo hicimos con esta plotter y puedes hacer muchos productos más no solamente rotulados de autos también puedes hacer magnetos para autos letreros para yardas y también lo que son los uniformes recuerda que depende del país donde vives pero seguro que hay muchos negocios que puedes ofrecer tus servicios amigo te invitamos a que consigas todos tus materiales y tus herramientas a través de nuestros enlaces o visites nuestra página web www.stickeraficionados.com gracias por todo tu apoyo